Conozcan a mi hija, Laia Sam. Permiso, se me hace tarde para el trabajo. Olindita, entremos a la casa. La comida se está enfriando. Sí, ya está fría. Es verdad, la comida. Ya sabes, Sam, no nos gustan los sapos. ¿Sapos? ¿A qué te refieres? ¿A Mirón? Bueno, sea lo que sea, no va a volver a pasar tranquilo. ¡Soy nuevo en el barrio! Así que eres nuevo en el barrio. Sí, acabo de llegar. Ven, te voy a hacer un tour por la ciudad. ¿Por la ciudad? Por la city. Tú confías. Tranquilo. Bueno, esta es la mecánica de la familia. Mira, por acá, por acá tenemos las herramientas. Por aquí tenemos un auto que estamos arreglando. Muévete, por favor. Muévete. Ese es el Joel. Ay, ¿qué más? ¿Qué más puedo mostrarte? Bueno, te lo agradezco mucho. Muchísimas gracias por esta visita. Pero yo realmente, señora, me tengo que ir. Tengo cosas que hacer. Nada de señora. Tú y yo tenemos una cita. Muévete, se nota kilómetro que has contratado a ese yigoló para sacarme celo. Eh, perdona, disculpa, yo no soy ningún yigoló. Ay, yo, 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 ¿por qué voy a sacarte celos a ti? ¿Quién serás tú en mi vida? Se nota que estás desesperadita. Arrepentida, se da. Arrepentida. Ah, bueno, ahora sí, de verdad, señora, me tengo que ir, ¿eh? Gracias. Encantado. ¿Para qué traes a ese hombre hermoso acá? Mira, yo no tengo que darte explicaciones de mi vida. ¡Vámonos, Xavi! Vamos, vamos. ¡Acepta! ¡Es un yigoló! ¿Qué? Opa, la salida es que de verdad no la he encontrado. ¡Esta! Escúchame, Xavi. Tranquilo. Yo te voy a llevar por la ruta del bien. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Está tan loca si quiere que me va a dar celos, ¿no? Porque está guapo. Quiero pedirte disculpas por haberte utilizado para sacarle celos a mi ex. No, no, no te preocupes. Ha sido interesante la propuesta. No, como había pasado algo así. Y también quiero pedirte disculpas por la forma en como conociste a mi familia. ¿No creas que nosotros somos unos locos arrebatados? Que a veces sí, un poquito, ¿no? Se nos zapa la cadena, pero ahí estamos. Pero en el fondo, en el fondo, somos honey. Como la miel, dulcecitos. Sí. Hablando de tu familia, ¿son todos los que he visto o vives con alguien más? Bueno, está mi Richard Jr., mi creación del universo, mi luz divina, la razón de mi existir. También está el Pepe, que bueno, está en España con su novia, pero seguro que en cualquier momento ella le mete una patada en el poto y el Pepe regresa rapidito. También está el Jimmy, el Jimmy que tiene la misma cara de tristeza del Pepe. Ah, y la Charo, que es la ama y señora de la casa. Charo. Sí. Y ella me imagino que tendrá esposo, ¿no? ¿Cuál de ellos? Digo, porque la Charo ha sido soltera, casada, viuda, divorciada. Pero actualmente está divorciada. Bueno, see you later. Nos vemos. Bye, bye. Bye, bye. Adiós. Charo. Charo. ¿Se puede? Ya estás dentro. Gracias. ¿Cómo estás? Bien. Bien. Bonito cuarto, ¿eh? Espacioso, colorido. ¿No te quejarás? ¿El trabajo bien? Bien. ¿Sabes? Me muero de ganas de conocer ese restaurante y ver a mi pequeña en acción. Oye, la familia que está enfrente fueron los que te hicieron un turismo vivencial, ¿verdad? Ajá. Son peculiares. Papá, ¿qué quieres de ellos? Nada. Si quieres. A ver, hija, es una cuestión meramente antropológica. Nada más. Háblame un poquito más de los González. ¿Qué crees, Teresa? ¿Que me vas a sacárselo porque viene con un español guapísimo? Capé. ¿Qué poco me conoce? ¿Qué me voy a poner solo porque el español está guapo? Aparte, sea uno de su tipo. A la Teresa le gusta a la gente como yo. Color serio. Con baile, con ritmo, su landoso, festejo, su zamacueca. Aunque pensándolo bien, cualquiera es su tipo también de la Teresa. O sea... Bueno, me voy a olvidar esa baila. Debo concentrarme en trabajar. Y esta gata que no sube... Sube la gata. ¿A qué le pasa a esta gata que no sube? No. ¡Pasa! Pasa, 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 pasa. Bueno, ¿estás girando un cacharrito? Un cacharrito a la que era un perrito, ¿no? No. Un abrazo, un abrazo. Viene a revisarte el pie. Gracias, Lloris. Mira, mira, mira. Cámbeme la gata. Cambia esa gata. Mira cómo me dejó la pata. ¿Cómo la vas a cambiar, oye? Si todavía funciona, estás más pedativa. Ya cuando bajen de precio, compro otra cosa. Te has puesto en oro, ¿no? Bueno, lo importante ahora es ver si tienes algún hueso roto. Gracias, Lloris. Si te eres un ángel. ¡Au, despacito! Despacito, despacito. A ver. ¿Au, despacito? ¿Está en río? Mira, estoy hinchada solta. Sí, yo. ¿Se puede subir hinchada? La tía Ter se preocupó mucho por ti. ¿Ah, sí, sí? ¿De verdad? Sí, aunque después pensó que era una trampa de ustedes dos. Sí, como si nosotros fuéramos un traposo. ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? A mí me da conspiranoica también. Sí, eso también. Sí, siempre se preocupa. La tía Ter piensa que todos los hombres son unos mentirosos ahora. No, no hay que ver, pero estoy... Pero, qué raro. No parece que hay algo roto. Qué raro. Si se cayó la gata encima, mínimo tu pie tendría que estar luxado. No, una buena. Has tenido mucha suerte. Ahora necesitamos lleno para bajar la hinchaza. Joder, saca hielo, ve. Pero si yo no tenía refrigerador, tú. ¿Verdad, no? Ya, ya, ya. El vecino, el vecino. ¿Tienes alguna toalla y algún trapo? Allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba. Duele mucho. Esa es la computadora de Cristóbal y Ulisita. Ahí hace sus trabajos. Bueno, ¿te vecina vende pescado? No. Dale agua. Yuli. Yuli, aplícalo, por fa. Ay, ¿cómo es esto? Qué pie roto, ¿no? Yuli, Yuli, agua. No, no, eso duele. Todos son unos trapazos. Mi tía Tere tenía razón. Mentirosos. ¿Qué? Oye, oye, pero... Vos son iguales. ¿Qué le pasó? No sé, pero creo que Cristóbal tiene la culpa. ¡Oh, joder, me duele! Sí, ya, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Pájame, cántame algo, cántame algo. Cántame algo. No, sin balas tampoco está. Sana, sana, colita de rana. Si no suena, hoy se verá. Gaspar. ¿Te duele la U? No, empezó una alianza. Lo digo por la garra. No, empezó una alianza.